Muy buenas, soy Eugenia y como mucha gente me pregunta ¿Dónde compro mis bebidas energéticas? Pues una de ellas es aquí, en Japón Shop Es una tienda online y también la podéis encontrar físicamente en varios productos de España en los que venden productos, pues aparte de japoneses de importación inglesa y de importación americana, ¿vale? Así que, de la típica pregunta que me suele ir a hacer ¿De dónde suele pillar la bebida energética? Pues una de ellas es esta, como yo digo, Japón Shop, ¿vale? Me llegamos a esta pedazos de caja que es decir, que la he pedido un par de colegas en la que, pues para que el envío sea gratis tiene que superar los 60 euros Por lo cual, gracias a mi colega y a mí pues hemos superado con creces esos 60 euros y hemos podido aprovechar ese envío gratis, ¿vale? Así que, sin más no me enrollo mi colega ya ha pillado todas las cosas que era suyo así que, sin más, voy a ver lo que me viene a mí, ¿vale? Obviamente, como estoy bien vestido de Monster pues la mayoría de las bebidas energéticas que hay aquí son de las Monster, ¿vale? son las bebidas energéticas más nuevas de la marca de Monster Aging Dream, ¿vale? Por lo cual, vamos directamente al lío porque tengo muchísimas ganas de ver y de que vosotros veáis, ¿vale? Así que no me enrollo vamos directamente a ver lo que confiere, ¿vale? Antes de nada decirte que quede muy bien protegido, ¿vale? Quede compactante de papel de burujas y seguimos por aquí voy a enseñar primero las que no son Monster Aging Dream, simplemente para dejar el hype, ¿vale? para el final la que, pues, vamos a empezar con esta de aquí, ¿vale? Tenemos esta de aquí, llamada Tenzing Natural Energy, ¿vale? Es una bebida energética, pues, a base de productos naturales y vital luego este de aquí, se llama Mega Pachi, ¿vale? Es una bebida energética, pues, aquí bastante conocida en el oriente también es decir de que aprovechamos de que es Japón Show para decir que feliz año chino, ¿vale? ya que cuando estoy grabando este vídeo el jueves es año chino por lo cual, felicidades a todos los chinos que me estáis viendo seguimos es decir de que también tengo esta de aquí que no es muy conocida pero la verdad que está bastante chulo el diseño, ya hemos hablado de una de las de la G Dream en el canal y decirte que es un toque un poquito raro, ¿vale? pero está bastante, bastante bien, ¿vale? Luego por aquí tenemos este Rockstar Rockstar Masmero Natural Flavor, ¿vale? Es decirte que está brutal o sea, un diseño increíble y su sabor es a Masmero, ¿vale? a nube de azúcar Luego tenemos por aquí otra de las Rockstar que es tan increíble de la batería de las Thermo BCA aminoácido, ¿vale? Una Rockstar Thermo con 300 miligramos de BCA, ¿vale? o sea, brutal como el diseño y su sabor es a Tropical Fire o sea, un fuego un juego o sea, tiene que, por cojones picar, ¿vale? por último de las que no son ruidas de la Monsters tenemos este también luego que estar Cotion Candy con 300 miligramos de cafeína o sea, brutal el diseño increíble y ahora sí que sí por fin vamos a hablar ahora de las Monsters Energy Dream, ¿vale? o sea, tenemos aquí una cuanta y es decir de que uno de ellos ya lo hemos visto en el canal, ¿vale? y es esta Monster Java oadmil, ¿vale? con su sabor a leche de avena es decir de que pues sinceramente no sé dónde lo he puesto ¿vale? por lo cual me la tuve que comprar de nuevo porque decirte que el diseño está brutal y además en cuanto a sabor me encanta ¿vale? lo dejamos por aquí luego a continuación hablamos también de las de café tenemos este Monster Java Triple Shot sabor a moca con 300 miligramos de cafeína o sea, brutal también es de la primera de las de esta categoría que voy a probar de las 300 miligramos de cafeína luego por aquí pues obviamente su hermano tenemos 300 miligramos también Java Monster Triple Shot sabor a fresh vainilla ¿vale? vainilla francesa o sea como vemos está también brutal ¿vale? a continuación voy a sacarla de lo creo menos importante a lo más importante luego tenemos esta de aquí que es de la categoría de las Max con cero azúcar sabor a red red ¿vale? o sea esta recordamos que son también conocidas como las nitros en la que en vez de utilizar el gas normal ¿vale? pues utiliza nitro ¿vale? o sea, nitro utilizan el nitrógeno como como el gas que pues que dan ese toque a picante ¿vale? luego también tenemos de la categoría de las Max tenemos esta de aquí el sabor mango matic o sea, también cero azúcar y o sea, brutal ¿vale? es decir que toda esta de aquí daña un poquito a la mente por el simple hecho de que como que te huele te sabe y tiene un color que literalmente no te lo esperas ¿vale? ya queda poquito tenemos esta de aquí de la gama de las Ultra Monster Ultra Watermelon ¿vale? sabor a sandía brutal de las últimas que han llegado al mercado de la de la empresa de Monster Energy ¿vale? luego también por aquí tenemos también de la categoría de las Ultra tenemos este de aquí Monster Ultra fiesta o sea, brutal ¿vale? reflejo de la ventana pues no deja ver muy bien pero es decirle que está increíble ¿vale? wow brutal también la mayoría de las Ultras eso quiere decir que son cero azúcar cero espartamo y cero de netodo ¿vale? así que la verdad que muy top ¿vale? siguiente Monster Energy Ultra Rosa también cero azúcar cero espartamo y tal un diseño brutalísimo ¿vale? o sea, increíble ¿vale? como ya sabéis todos los Ultra tienen estas características y es que pues tiene un poquito de relieve ¿vale? por último casi por último ¿vale? tenemos esta de aquí que es la Monster Juice Papillon ¿vale? con un diseño aquí de mariposas bastante, bastante chulo y la verdad que es increíble de la última de la categoría de las Juice de la empresa de Monster Energy Dream ¿vale? es decir que esta tiene bastante contenido en zumos de ahí a que su categoría sea la Juice y por último pero por ello no menos importante tenemos la Monster Caotic ¿vale? esta también está dentro de la categoría de las Juice ¿vale? de la mezcla a base de zumo y es decir que también se le parece un poquito el diseño a pues esto a la mariposa y tal ¿vale? así que chavales espero que os haya gustado el vídeo seguirme en los sociales como Energía1994 en Instagram y en TikTok así que chavales muchas gracias y compartir y compartir a la mariposa y a la mariposa